40 fotografías históricas que tienes que ver alguna vez. Retrato de una niña con su muñeca en 1890. Hermandad de mujeres universitarias en California, 1908. Chicas surfeando en Inglaterra, 1943. Un baño eléctrico utilizado para tratar el reumatismo, 1910. Casa de Campos sobre Ruedas en Alemania, 1922. Catedral de La Habana en el año 1900. Mujeres de Irán en los años 60. Partido de hockey sobre hielo entre mujeres en Mineápolis, 1925. Dos niños limpiabotas por las calles de Nueva York, 1940. Competencia de piernas en Inglaterra, 1936. Mujer hablando por un teléfono de pared, 1890. Un patio de juegos de principios del siglo XX. La icónica casa del acantilado de San Francisco, poco antes de que fuera destruida por un incendio en 1907. Un miembro de la tripulación inspecciona los daños causados por el fuego antiaéreo después de una redada en Tokio en 1945. La tendencia de las medias enrolladas de la década de 1920 provocó la moda de las rodillas pintadas a mano. Minero de carbón y un canario utilizado para advertir sobre gases peligrosos bajo tierra en Inglaterra, 1970. Taller de reparaciones de tanques alemanes, 1916. Albert Einstein con 5 años en Múnich, en 1884. Latas de Coca-Cola en 1936. Una mujer judía que oculta su rostro se siente en un banco del parque marcado solo para judíos, en Austria, 1938. Anne Margaret y Elvis Presley en el set de Viva Las Pegas, en 1964. Un joven buscando trabajo con un letrero mientras camina por las aceras de Nueva York, 1938. Mujer montada en un autopez, el primer scooter, en 1916. Personas utilizando autobuses de tres pisos en Berlín, en Alemania, 1926. Los gigantes de Cachemira eran gemelos. El más alto de ellos medía más de 2 metros 30. Foto tomada en Delhi, en 1903. Madre sacando el diente flojo de su hijo, en 1897. Enfermera mostrando el titular de un periódico sobre la vacuna contra la poliomielitis, a un hombre con respirador de pecho debido a la poliomielitis, en 1955. Taladro de alta velocidad de dentista. Los primeros desarrollados en el siglo XIX se accionaban mediante un pedal. Hugo Herzbach posa con su invento gafas televisión, o lo que es lo mismo, visor de realidad virtual, en 1963. La Gran Vía de Madrid, 10 años después de su inauguración, en 1920. Un obrero toma un descanso sobre una viga de acero, en 1930. Construcción del Empire State, en 1930. Un grupo de mujeres jóvenes de Monte Carlo posan en un tejado cerca del Arco de Triunfo de París, en 1956. Una pasajera de tren visita un carrito de refrescos en la estación de Paddington, en Londres, 1937. Un extraño vehículo de cuatro ruedas tirado por la fuerza de una cabra, llamado Cabra Móvil, en el año 1900. Jugando al Autopolo en Nueva York, en el año 1911, se sustituyó al caballo por el coche. Se buscaba crear el automóvil más seguro del mundo, creando el coche de dos piezas, con el objetivo que la parte delantera absorbiera las colisiones, en el año 1950. Una familia con su casa de campo móvil, en 1920. Pozo petrolífero en Llamas, al sur de California, en 1931. Partido de fútbol en motocicletas, Londres, de 1923. Partido de fútbol en Luis Chao Partido de fútbol grad operatione de antigüed 시 Partido de fútbol en Hacienda Partido de fútbol en injusticia